Así, así, la mata, mata Una vez cuando tenía cinco años tenía mucha sed Así que me dirigí a la cocina en donde estaba mi madre Y le dije madre tengo mucha sed Y ya no me hizo caso porque estaba lavando los platos Mi pequeño ser de cinco años no alcanzaba el agua Pero sí alcanzaba los vasos Después de unos minutos regresé a la cocina con un vaso lleno de agua Mi mamá voltó a verme y me dijo ¿De dónde sacaste esa agua? Yo le dije rica agüita La llevé con mi mano de cinco años hasta el baño Había tomado la del excusado